Yo recuerdo que se estaba muriendo Franco. Nosotros éramos críos y llevábamos debajo del brazo discos que en aquel momento estaban prohibidos. Este señor es un albañil que se fue a tomar una copa al bar, como tantos otros, y se encuentra con que en la pantalla de la televisión del bar sale Franco. Arriba España. A voz en grito delante de todo el mundo. Grita varias veces. Me cago en Franco. Por gritar me cago en Franco, lo condenan a diez años y un día de prisión. Y esta fue la primera sentencia del Tribunal de Orden Público. ¿Qué ocurre con todos los jueces y fiscales que estaban en el Tribunal de Orden Público? Pasan a ser ascendidos a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. La concejala de festejo nos estaba diciendo que nos puésemos a nuestra puta casa. Iros a vuestra puta casa, que venís aquí a armar jaleo. Les había ofendido con una canción contra el hambre que había sido premiada por una ONG. Y a la sala ya amenazaron que si se hacía ahí, que iban a subir impuestos para el año siguiente, que no sé qué, que ellos la iban a cerrar. Lo siento, pero es que no me pueden cerrar la sala, claro. ¿Qué vas a decir también al tío? La versión oficial es que o la sala no cumple las medidas de seguridad. Claro, te lo habéis dicho tres días antes. Es como la mafia, lo que pasa es que es simpática esta mafia. Estos aquí no van a venir. Y efectivamente pues nos suspendieron el concierto. Estuvimos cuatro años sin poder tocar en Sevilla. Hamburgos no hemos podido tocar. Somos proletarras y por tanto era una vergüenza que nos pagaran con dinero público. Cuando ETA les dejan fuera de juego, empiezan a buscar en otro lado. Más de diez policías registraron la casa de mis padres donde vivían. Dos policías, luego llegaron otros tres, me rodearon entre todos como si yo fuera un experto en actes marciales. Llega Nacional, llega en Lecheras, llega local, llega de todo, un despliegue allí de lado. Fui detenido por orden de la Audiencia Nacional. Y ya nos detienen, ¿no? Estás detenido por enaltecimiento del terrorismo en Twitter. Sufrí un ataque de perplejidad, es decir, no me lo puedo creer. Contacté con un abogado para asegurarme de que no corría peligro y me dijeron, no hombre, pero por Dios, estamos locos, ¿cómo te van a decir nada por esta chorrada? Y sí, efectivamente me dijeron algo. En la petición fiscal no aparece la frase en la que digo, sueno como una bomba en la Audiencia Nacional, dejando ardiendo dentro a cada fiscal. Curiosamente aparecían frases como, el camarada Arena sufre cadena perpetua encubierta. Y nos piden dos años y un día de cárcel. Contar que la policía ha torturado y asesinado me ha llevado a que la Audiencia Nacional me abra otra causa que se me puede sumar a los dos años que ya tengo y entrar en prisión por contar la verdad. España sigue siendo un país con tics autoritarios que se heredan desde que todas las instituciones de este estado están impregnadas de agentes que provienen de la dictadura. Tanto en Radio 3 como en la Cadena Sede yo tuve libertad absoluta hasta que tuve la censura total. Si alguien piensa que aquí existe la libertad de expresión quizás tendría que explicármelo más claro porque yo desde luego no lo veo. ¿Estamos peor que antes? Yo creo que sí que estamos peor que antes.